Hola gente bienvenidos al canal. Hoy les traigo una nueva información de Skyknight at Lucas 3. Después de 3 meses sin saber sobre este juego. Para los que no sepan de que hablo este es un fangame de FNAF, la cual yo informe de el hace muchísimo tiempo. Los últimos teasers de este juego salieron en mayo. Y yo hace un mes le dejé un mensaje en un video, diciéndole si podría ayudarlo con algo del juego. Así que el me respondió hace 6 días esto. Si solo te diré esto el juego ha tenido muchísimas fallas lo cual solo casi terminaba la primera noche. Decidí tomar un gran descanso y alejarme de la computadora. Pero hace poco me puse a pensar sobre el juego y la mera verdad quiero terminarlo. Aparte tengo tantas ideas que no me puedo decidir. Pero he llegado a una sola idea, la cual será Skyknight at Lucas 3 el origen. Bueno el creador confirmo lo sucedido, ha estado en descanso por un largo tiempo. Y aún no ha terminado la primera noche. Le pregunté si este juego saldría en 2018 y me dijo. Si o si no antes. Bueno déjenme su opinión en los comentarios. Suscríbete para más. Si no viste la serie del primer y segundo juego, aquí te dejo las listas de reproducción. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.